ISTE informa de la Dirección Normativa de Salud, Óscar Flores Munguía, precisó que aunque no hay evidencia científica respecto a complicaciones de infección simultánea de dengue y COVID-19, el organismo mantiene la vigilancia y hace un llamado a extremar precauciones, no automedicarse y acudir al médico si presentan dolor de cabeza, de ojos, muscular o abdominal, fiebre, zarpullido, vómito persistente, retención de líquidos y sangrado de nariz o encías. Subrayó la importancia de no tener botes o recipientes a la intemperie que favorezcan la acumulación de agua estancada y la formación de criaderos. Aconsejó el uso de mosquiteros en ventanas, cuertas y alrededor de las camas, utilizar ropa que cubra brazos y piernas, así como la aplicación de repelente de moscos. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México El Issste está contigo. El Issste está contigo. El Issste está contigo.